¿Cuál es el derecho legal? ¿Qué te importa? En el nombre de Jesús, tú no me haces ninguna clase de preguntas, nace casi a mí Te ordeno en el nombre de Jesús que responda a cada pregunta que te haga ¿Cuál es el derecho legal que tienes tú ahí? ¿Qué derecho legal? No puedes En que el nombre de Jesucristo responda ¿Tienes el derecho legal estar ahí? ¿Cuál es ese derecho legal que tienes tú ahí? Para la cabeza, el nombre de Jesús, para la cabeza El nombre de Jesús responda ¿Cuál es el derecho legal que tienes tú de estar en este hombre? Él me lo dio Él te lo dio Explícate Su pecado Él me dio ¿Qué pecado? El nombre de Jesús responda ¿Cuál fue la puerta? Responda ¿Cuál fue la puerta? No te he dicho mi nombre Oh, puede ser que he dicho la bluff ¿Cuál es tu nombre? No te digo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te ordeno que responda a cada pregunta que te haga ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús Responda Nombre de Jesús Responda En el nombre de Jesús Jesucristo Responda Azul Azul ¿Lo puedes sustituir ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Azul, sí Azul ¿Tienes derecho legal de estar ahí? No ¿Tienes demonio a tu cargo? ¿En tu reino? ¿Tienes demonio a tu cargo? Mi mano El nombre de Jesucristo Les ordeno que suelten la mano de este hombre ahora mismo Todos los que están en la mano sean para dentro ahora mismo En el nombre de Jesús ahora mismo Todos los que están en la mano de este hombre Suelten el nombre de Jesús Suelten la mano en el nombre de Jesucristo ahora mismo Fuera de todos Fuera de todos en el nombre de Jesucristo Suelten la mano de este hombre en el nombre de mi Señor Jesucristo Todos son arrancados de raíz de ahí En el nombre de Jesús Santo Lo que está en la mano de este hombre Que el nombre de Jesucristo Suelte la mano ahora mismo Desocupen la mano Desocupen la mano ahora mismo En el nombre de Jesucristo Desocupen la mano de este hombre En el nombre de Jesús Desocupen la mano en el nombre de Jesucristo Ahora mismo, bajen la mano En el nombre de Jesús, bajen la mano Bajen la mano en el nombre de Jesús ahora mismo En el nombre de Jesucristo Llamo al demonio azul Nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Los demonios que están en la mano de este hombre Salen, desocupen la mano ahora mismo en el nombre de Jesús Se van todos de ahí, fuera de ahí Y se van todos para adentro Lo mismo que en el nombre de Jesús ahora mismo todos Los que están en la mano se van de ahí En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Ordeno que paren toda actividad demonaca a este hombre enseguida Ahora mismo Al demonio más alto de rango que está ahora mismo Lo ato en el nombre de Jesús Y se presenta el demonio azul Ahora mismo Nombre de Jesús Azur ¿Estás ahí? Azur ¿Cuántos demonios tienen a cargo de Azur? ¿Cuántos? Yo Solo yo Solo está ahí Ok Azur No tiene derecho legal sobre este hombre Te ordeno en el nombre de Jesús Que arregles todo daño que tú actualmente estás haciendo ahora mismo Pon todo en su lugar Es una orden en el nombre de Jesús Arregla todas las cosas que tú actualmente estás haciendo daño Arregla todas las cosas Pon todo en su lugar Pero este hombre ya queda tal cual como el Jehová Dios lo creó sano por completo Arregla todas las cosas Azur Nombre de Jesús Y todas las cosas Cuando acá me avisas enseguida En el nombre de mi Señor Jesucristo Todo en su lugar Todo en su lugar Todo en su lugar En el nombre de Jesús Todos ponen su lugar Demonio Azur Demonio Azur ¿Ya acabaste? Si Aunque Demonio Azur Demonio Azur El demonio Jezabel se fue Lo puedes intentar Ante el tema de Jehová Dios Que dice la verdad Nombre de Jesús Responda Nombre de Jesús Responda Azur El demonio Jezabel se fue Lo puedes intentar Ante el tema de Jehová Dios Que dice la verdad Si Demonio Azur Hay un demonio que se llama Love ahí No ¿Estás tú solo ahí Azur? ¿Hay más demonios contigo ahí? ¿Más reinos? ¿Más príncipes? No sé No sabes No sabes ¿Cómo? Dios no No, yo sé que tuyo no Tuyos no Pero hay más reinos Hay más príncipes ahí ¿Cuál es el demonio más alto rango Que está ahí? El de más alto rango No lo veo No lo ves Está escondido ¿Cómo? Algún sitio marrón Un sitio marrón Pero está ahí Ok ¿Qué está? Sí está Yo sé que está ¿Cómo? Esconde Se esconde Qué miedo Bueno A eso ahorita lo sale de ahí En nombre de Jesucristo Lo sale ahorita Ok Demonio Azur Ahora contigo ¿Tú no tienes derecho legal Sobre este hombre? Un imperviso legal Sobre este hombre Ahora en el nombre de Jesús Te ordeno Ahora que desocupe su cuerpo Donde estás ubicado tú Desocúpalo en el nombre de Jesús Y nunca más vuelves a la vida Este hombre Te lleva las enfermedades Te lleva todas las cosas Que tú le trajiste Te lo llevas tú contigo Te van todos en el nombre de Jesús Fuera ahí Azur Fuera ahí Nombre de Jesucristo Fuera ahí Fuera Fuera hermano Azur Desocúpalo en el nombre de Jesús Ahora mismo No tienes derecho legal Sobre este hombre Fuera de ahí Se te prohíbe cualquier estrategia De engaño Cualquier fraude Que te vas a quedar escondido Se te prohíbe todo En el nombre de Jesús Sales de ahí Fuera hermano Azur Fuera Nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Desocúpalo Desocupa su brazo Su pierna Este es ubicado Fuera ahí Su boca Su mano Están sus manos Desocúpalo Nombre de Jesús Desocúpalo En el nombre de Jesús ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús ¿Cómo te llamas? Te conozco a ti ¿Cómo te llamas? Yo te conozco Te conozco Déjame En el nombre de Jesús Cristo Te pones en la silla Ve para atrás En la silla Sentado en la silla Tranquilamente En la silla Obedezca Baja esa mano Baja esa mano ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús Baja ese puño En el nombre de Jesús Cristo Obedezca Elías Y yo te conozco ¿Cómo te llamas? Elías Te llamo Elías Y yo te conozco ¿Lo puedes intentar En el truco de Jehová Dios que tu nombre es Elías? Sí Elías ¿Cuántos demonios Y hay tu cargo? Nombre de Jesucristo Responda rápido No sabes ¿Es tu príncipe Ese reino Que está ahí? No Elías ¿Tienes derecho Le cae a estar ahí Elías Elías ¿Desde cuándo A mí me invitaron? ¿Te invitaron? El ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Los que Está ahí por la tría Elías Elías Arregla Antes que te vaya Elías Arregla todo De un año Que tú Tú le estás haciendo Pon Todo en su lugar En el nombre de eso nada me voy arregla todas las cosas que tú ves tú no estás haciendo daño me voy por tu culpa pon todo en su lugar Elías arregla todas las cosas ahora mismo en el nombre de Jesús pon todo en su lugar todo en su lugar en el nombre de Jesús cuando acabas avisas enseguida Elías ahora mismo te vas de ahí fuera de ahí ahora sí vete nunca te vas a vuelves a la vida de Francisco en el nombre de Jesús nunca jamás fuera de ahí en el nombre de Jesús Cristo Elías fuera de ahí fuera te vas todas tus cosas que te traes todo todo lo que traiste ahí de porquería todas las cosas te lo llevas todo enseguida en el nombre de Jesús fuera de ahí Elías en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí ¿quién está ahí? soy yo pastor ok di soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo